Está dañado por dentro. Nuevo Dove con Vital Keratin. Provee proteínas perdidas para reconstruir el cabello por dentro, completando su estructura. Nuevo sistema Dove Reconstrucción Completa en solo 7 días. ¿Te acabas de dar cuenta de que tu afeitadora ya está gastada? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Afeitarte con ella y terminar con la cara irritada? ¿O salir a la tienda? Es mejor estar preparado y tener a la mano Presto Barba 3, que gracias a sus 3 hojas, te da una mejor afeitada, con menos irritación, todos los días. Prepárate con Presto Barba 3 de Gillette. No olvides lavarte las manos antes de comer. Lifeway presenta el Día Mundial del Lavado de Manos. Continuamos con... Féate Ferial. Féate Ferial 2011. Féate Ferial 2011. 2011. Sebastián, Sebastián, se acaba la feria. Se acaba P.A.T. Ferial por hoy. ¿Qué da el de mañana? Se acaba por hoy, es verdad, y nuestra transmisión está a punto de llegar también a su final. Nosotros simplemente queremos llevarla hasta su casa lo mejor que va teniendo esta muestra Ferial 2011. Ya se acaba, pero queda una noche más, y como buenos cruceños, como buenos bolivianos, mucha gente hay que lo debe haber dejado para último momento su visita. O sea que mañana la feria también tiene todo el soporte para esperarlos a todos ustedes. Y la gente lo que más disfruta muchas veces de venir a la feria es venir a conocer los últimos modelos que tienen las automotrices. Y de esto estamos hablando de Toyota. Les vamos a mostrar en este momento lo mejor de Toyota para esta muestra Ferial. Bueno, realmente Toyota se está sorprendiendo en esta Expo Cruz. Nosotros nos sentimos gratamente complacidos con la presencia de Isabela. Es un hecho enorme el que estamos haciendo. No ha sido fácil el poder concretar un acuerdo para que ella nos pueda acompañar. Sin embargo, esto es parte de nuestros festejos que nosotros tenemos por los 30 años como parte del agradecimiento que le tenemos al público cruceño que día a día nos da satisfacción. Y también nosotros le brindamos una pequeña alegría, le damos una muestra de belleza, y una muestra de belleza internacional. Muy contentos por la presencia de ella en nuestro estante. Dándole el regalo a Santa Cruz con mi vestuario para que todos estén contentos y orgullosos. Y muy felices de compartir y saber que todo el mundo está apoyando a Toyota. Toyota está apoyando a esta marca que cumple 30 años y mil felicidades. Y la verdad que disfruten mucho esta gran feria. EAT Ferial 2011 ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara la mujer! Para la gente... Gracias por decirlo post. No, no, pero de verdad, ya saben, por favor, las personas que no lograron verla así a detalle es porque le faltan lentes. Claro, lógicamente ahí les brindarán el mejor de los detalles para ver cuántas cilindradas tienen los autos y cuestiones pasivas. Es así que la modelo los deja concentrarse a lo que usted ha ido, a ver el vehículo. Exactamente, quería llegar a otro lado y quería engancharnos, ¿cierto?, del tema de los lentes con visual láser. La mejor tecnología para la vista, te cuento. Así es. Como bien lo dice Sandra, veamos entonces de qué se trata. Visual. Bueno, aquí en la feria hemos traído el equipo de diagnóstico para las personas que están interesadas en la cirugía y dejar los lentes. El equipo de diagnóstico analiza 15.000 puntos en la córnea dándonos los parámetros de si el paciente realmente es candidato a la cirugía de miopía. Si el paciente es candidato a la cirugía, el equipo nos da el OK y la cirugía es hecha con láser frío que evaporiza los grados de miopía y astigmatismo o hipermetropía que tenga el paciente en segundos, cirugía de superficie y todos los datos entran en un disquet que se coloca en el equipo de láser para efectuar la cirugía. El equipo hemos hecho mucho esfuerzo por poner aquí en el stand el trabajo de Hardwood. Casi son 60 pacientes por noche y nosotros en realidad no estamos cobrando un examen que cuesta alrededor de 90 a 100 dólares para poder ayudarle al paciente y el que está interesado, el que nunca en la vida pudo saber si se podía operar, ahora sabe. P.A.T. Ferial 2011 Muy bien, nosotros continuamos por supuesto en el set de P.A.T. Ferial con un premio, un galardón que ha sido recientemente entregado. Me encuentro con Janine Espada, ella es la gerente comercial de la marca Luxor que ha traído a Bolivia por primera vez Range Rover y la marca Len Rover también. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, felicidades por su palmera dorada. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se siente haber participado por primera vez y ya haber tenido el premio en sus manos? Realmente muy contentos por el recibimiento de Santa Cruz, por el recibimiento de Bolivia y por la participación en Mexico Cruz. Es primera vez que Luxor está presentando a estas marcas y la primera vez que Luxor está presente en Mexico Cruz y ya con una palmera dorada. Bueno, nuevamente reiteramos nosotros las felicitaciones para su stand. Ustedes han ganado mejor stand exterior decorado para la marca Luxor. Les deseamos la mejor de las suertes y ya que ustedes, la gerente comercial de la marca, vamos a aprovechar si se pueden dar algunos datos económicos de lo que se ha producido ya para Luxor. Bueno, las ventas han sido realmente exitosas, ascienden a casi un millón de dólares, muy contentos por los resultados, tenemos ya muchos vehículos que vienen en camino, muchos vehículos ya a entregar después de la feria y muchas intenciones de compra. Bueno, muy bien, yo pude y tuve la oportunidad de haber estado visitando también el stand de Luxor que para esta feria de exposición nos trajo una de las marcas más lujosas y uno de los vehículos también que se pudo ver por primera vez como lo fue el lanzamiento a nivel mundial de mil unidades de estas marcas. Nosotros nos encontramos flanqueados también por las dos hermosísimas zapatas que están presentes también en Luxor. Muy bien, un saludo de ellas también. Nosotros continuamos haciendo P.A.T. Ferial. Ay, Sebas, 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 miren, miren qué es lo que tengo acá en nuestro mezanine. Acaban de ser electas ahí sobre el escenario principal estas dos hermosas montereñas que se han quedado con los títulos más importantes gracias al diario El Deber. Tenemos aquí en nuestro set a la Azafata El Deber y a la señorita Calendario para el próximo año y las vamos a conocer todos juntos acá. Voy a comenzar por mi derecha, ella es Cecilia Paz, ella trabaja en Onda y ahora tiene obviamente este título maravilloso como Azafata El Deber. Y a mi lado izquierdo tengo a Yamile Suárez que es la señorita Calendario y estará ilustrando el próximo año las páginas, la portada del diario Mayor. Les decía hace ratito cuando las vi por primera vez, qué buena elección, qué criterio maravilloso el del jurado para la iglesia a ustedes, felicitaciones. Muchas gracias, bueno, muchas gracias al público y muy contenta con obtener este título tan lindo, de ser Azafata El Deber. Pero cómo no, y en Fridosa ustedes han podido encontrar en esta muestra ferial a esta otra belleza. ¿Cómo te sentís Yamile? Vos definitivamente vas a estar ilustrando uno de los calendarios más maravillosos el próximo año. Es, muchas gracias, la verdad estoy contentísima de obtener este premio y cómo no representar a este diario que es tan importante en el país. Coincidencia o no, ellas son las ganadoras ambas de Montero. Sí, montereña. Qué maravilla, qué maravilla. Me imagino que en el stand de cada una de ustedes van a estar fascinados porque no solamente los representan a ellos, sino la belleza de todo el norte integrado. Así es, y muy orgullosa y feliz, la verdad. Queremos felicitar nosotros a los ejecutivos del diario El Deber porque un año más ha sido un acierto la elección de estas dos hermosas mujeres y queremos pedirles acá en nuestra casa una pasarela, la primera pasarela de estas hermosas mujeres fuera de lo que han regalado en el escenario. Aquí tenemos a Yamile, yo les voy a dar un poquitito de espacio para que pueda regalarnos esta pasarela en nuestro hogar aquí en P.A.T. Ferial. Yamile Suárez elegida como señorita calendario El Deber 2012 y tenemos también a Cecilia Paz, una hermosa rubia montereña también ella que es la azafata El Deber 2011. Qué maravilla. A todos nuestros invitados quiero pedirle un fuerte aplauso para estas dos hermosas mujeres, por favor. Querido Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo cerramos el programa, eh? Muy bien, de una forma increíble también con la reciente elección de la chica azafata y de la señorita calendario también. Una hora, cuarenta minutos de transmisión en vivo en nuestro stand ferial. Sandrita, quiero agradecerte también porque llegamos a nuestro final por haber sido mi copresentadora. Muchísimas gracias. Creo que lo hicimos muy bien. Ojalá. Chocó los cinco. Ojalá. Gracias chicas por haber estado acá, seguramente las tendremos en todos los programas sucesivos de nuestra red el día de mañana, como ser Hola País, que yo los invito a verlo. Es las seis y veinte de la mañana, el día de mañana. Y nos vamos a quedar con ellas brindando esto mágico que acaba de suceder en el escenario principal y ha sido trasladado hasta P.A.T. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia y obviamente los invitamos para el cierre mañana en la noche, aquí precisamente en el campo ferial, en nuestra casa, en la casa de la red P.A.T. Gracias, buenas noches. Chau, chau, nos despedimos. Bolivia. P.A.T. Ferial 2011 ¡P.A.T. Ferial 2011! Ella, de hermosas mujeres y exquisitos sabores, tu nombre es sinónimo de progreso. Eres hogar de un pueblo rico en tradición y fe. En tus doscientos un años de grito libertario, felicidades mi Santa Cruz. Estás viendo Crecemos juntos Del cielo al infierno Señoras y señores ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Bolivia Es un gusto enorme Es un placer Es un verdadero privilegio Estar con ustedes a esta hora de la tarde Dígale a la señora que está ahí Que es su vecina Háblele a su hija Que está haciendo cualquier otra cosa Y díganle Arrancó del cielo al infierno Hoy día acá canta Ángela Leiva Ángela Leiva Pero también hoy acá el grupo boliviano de mayor éxito Canta Mau y la 7.55 Escucha Señoras y señores ¿Qué programa? Y ustedes dirán Pedro ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Hoy día estamos En el programa número 194 Primer ciclo del cielo al infierno Y vamos a tocar un tema Que a nosotros nos parece harto interesante Santa Cruz está viviendo una etapa Interesante Estuve por Cochabamba Por La Paz Por Tarija Por Sucre Y pude ver algo Muy muy interesante Disculpen Lo redundante Tiene que ver con Un fenómeno Que se está dando Donde la gente está hablando Por ejemplo de esto La gente está hablando De los fenómenos artísticos populares La gente está yendo a los conciertos La gente se está divirtiendo Hay éxitos populares que se están dando Usted prende la radio Y se va a encontrar con cumbia Se va a encontrar con pop Se va a encontrar Y fenómenos artísticos populares Que suman y suman y suman Hoy día nosotros escogimos Alguien de la casa Alguien boliviano Como la 7.55 Junto a Mau Y trajimos a alguien Que forma parte de la movida En el extranjero Éxito en Paraguay Argentina ni se diga Perú Y en Bolivia Estoy hablando de Ángela Leiva Hoy el tema titula Fenómenos artísticos populares Y la pregunta del Televoto es La pregunta del Televoto es Para que usted empiece a participar El artista popular Nace o se hace Envíe la opción número 1 Nace La opción número 2 Se hace al 42142 Un artista popular No necesita